¡Suscríbete! A través de la señal HD gratuita que tenemos para usted Boris, vino Boris, ¿no? Vino Boris a trabajar Ah, ya, me dijeron que había que sacarlo con espátula de la fondo Pero en fin Boris, por favor, si podemos enseñarle a la gente Cómo conectarse con la antena y poder vernos Ahí está Su televisor con norma TVD Usted conecta la antena, esta antena de aire La conecta, escanea los canales digitales Y ya nos comienza a ver en vivo y en directo A través del 25.1 en HD De forma totalmente gratis para toda la región de Tarapacá ¿Sabían ustedes qué se podía hacer eso? No sabían, no tenían ni idea de los invitados Se los cuento a los invitados Entonces nos puede ver gratis y en HD Cuéntele a toda la región, a su primo, a su tío Que nos vea en vivo y en directo Ya, bueno, y 25.2, nuestra señal internacional, por supuesto Ya, regresamos entonces Tengo a dos invitadísimos a nuestro programa Porque, oye, todo el día de hoy hablando de vida sana Y ellos vienen a contarnos también de un proyecto que se adjudicaron Y que es para toda la región Para que usted participe Escalada, yoga y vida sana en mi región Que comienza este domingo ¿Cómo están? Cindy Faúndez y Juan Andrés Lazo Que nos vienen a comentar de esto ¿Cómo están? Muy bien, Daniela Creo que se va a ubicar en Cabancha Si no me equivoco Sí Cuéntanos un poquito Se va a... Nos vamos a instalar al lado del casino En el sector inclusivo Porque nosotros estamos con un proyecto con enfoque inclusivo Ya Ya Puede participar todas las familias Esto está enfocado para niños, adultos Y también se invitaron a tres instituciones Con gente con capacidades diferentes Mira que Ya discapacidad auditiva, cognitiva, niños con Asperger, autismo Y también tenemos el equipo para poder ayudar a estas personas A incurrir en lo que es la escalada Ya Ya vamos A ver, Cindy Cuéntame un poquito la escalada Porque hay gente que quizá No sé si podemos ya comenzar a ver la foto Para que la gente nos entienda de lo que estamos hablando Porque yo de verdad no sabía que existía este grupo Que hacía escalada Y en un lugar físico que ustedes tienen determinado Cuéntame un poquito desde cuándo comienza esto Pucha Esto empezó con Escalada y Quique hace unos años atrás Ya Ya Ahora existen diferentes grupos de escalada Exactamente Ya Y nosotros somos el club bloqueandino Que estamos funcionando aproximadamente hace tres años Y en este club nosotros estamos ubicados en Ramírez 714 Tenemos un muro de escalada también Que es con un enfoque social La gente puede ir con un aporte de 500 pesos Y puede experimentar lo que es una escalada en el boulder El boulder es un entrenamiento para ir a roca Que es lo que nosotros finalmente buscamos La escalada en roca Hay sectores equipados acá en la zona norte En Pica y en Tagrapata Que eso está pasado ocho meses Ya Donde se puede hacer escalada Donde se puede hacer una escalada deportiva Pero ya con implementos Eso es lo que te voy a comentar Mira, estamos viendo también parte de este grupo Es harta gente la que compone bloqueandino Sí Cindy La escalada sirve como una forma de entrenamiento Porque tú no sé Para la gente que quizás Ya, no es buena para chotar No es buena para, no sé Hacer erótica La escalada sirve como una especie de entrenamiento Para quizás endurecer o bajar de peso Ayudar al cuerpo O sea, la escalada es un entrenamiento completo Integral En todos los ámbitos Porque estamos en un entrenamiento psicológico En un entrenamiento físico O sea, igual pensar que estamos escalando a metros de altura Aunque estemos amarrados a una cuerda Claro Igual te da claro esa sensación Bueno, igual uno tiene que pasarse el rollo también Porque está ahí como en la montaña y todo el tema No, no es tan fácil Ya, pero claro Porque al punto y tú Yo estaba viendo fotos Y yo digo Ay, la super terminó Pero no es tan fácil No, no es tan fácil Bueno, allá las imágenes aparecen Nosotros tenemos entrenamientos de toda índole también Entrenamientos Ahí se está entrenando en el trapecio Para tener mayor fuerza abdominal Se necesita mucho equilibrio para la escalada Oye, y la gente que le interesó esto Porque de verdad a mí me interesó harto Va nomás, llega O hay un calentamiento previo O vamos directamente al muro Bueno, generalmente una vez que se llega al espacio Se hace un calentamiento de articulaciones Se le va guiando a las personas Bueno, la gente llega y nosotros igual los recibimos Ya cachamos las caritas nuevas Porque somos un grupo ya bastante consolidado Entonces cuando llega alguien nuevo Nosotros lo recibimos, le explicamos Sí, siempre Ya, perfecto Oye Juan Andrés Y tú vas a ser el presentador de lo que va a ocurrir el domingo Exactamente ¿También perteneces al equipo? Claro Ya Exactamente, igual estamos escalando poco tiempo Pero ha sido bastante interesante Integrarme La experiencia Claro Y integrarme al grupo porque son muy buena gente Ya son súper abiertos a enseñarte las cosas que ya saben Ya Y es súper entretenido igual Te cambia todo una perspectiva de estar acá abajo Se fue totando Haciendo ejercicio acá a nivel de mar, digamos Y después subir a 4100 metros Sobre el nivel del mar Y escalar Sí Después unas buenas termes chusmizas Oigan chiquillos ya Entonces Lo del domingo Que es básicamente lo que vine a difundir El domingo me dijiste que era escalada yoga también También va a haber un momento donde se va a realizar yoga O va a ser simultáneo con el muro ¿Cómo va a ser? Va a ser simultáneo con el muro Ya Ya vamos a ir Bueno, las clases de yoga van a ser cada media hora aproximadamente Para poder abarcar a toda la gente que va a ir Ojalá nadie se quede sin la práctica Ya, yo voy a estar dando las clases de yoga Ya Y esas van a tener Bueno, van a iniciar con un ejercicio de kriyas Para ir limpiando y oxigenando el cuerpo Y después una práctica de yoga que va orientada a la escalada Pero también va a ir con una mirada más inclusiva Tenemos todos los materiales Para apoyo para las personas que tengan algún tipo de movilidad reducida O les cuesta un poquito menos Oye, eso te iba a preguntar La gente que se interesó, que quiere ir, que le gusta el tema ¿Van a ver más? ¿O uno tiene que llevarse su implemento, el casco? Bueno, nosotros a través de este proyecto que es financiado por el Gore Compramos los materiales Entonces la gente simplemente tiene que ir Con ropa cómoda Con un buzo, un buen buzo Ya Están los arnés, están las cuerdas, están los cabajos, está todo ¿Desde qué hora la gente va a poder ir a disfrutar esta experiencia el domingo? Para esto parte a las 11 de la mañana Ya Y tiene una duración de dos horas Vamos a estar hasta la una de la tarde Ya Y el sector está hinchado Más o menos, ¿dónde? A un costado del casino A un costado del casino Sí, a un costado del casino Que es donde hay más lugares para hacerlo ¿Hacen viajes con el grupo a escalar al interior o no? Sí Se hacen harto de viaje Por lo general, bueno Se ven los costos mínimos Tratamos de ir a un grupo grande para solventar lo que es el combustible Y cada uno lleva cositas para comer, se los reparte Y vamos al interior Generalmente vamos fines de semana Nos quedamos acampando Y la Rai de Líderes Ah, qué bebé Super outdoor Sí, porque de hecho ahora para el 18 salimos los 4 días Estuvimos escalando a Narika Fue re bonito Ah, eso es motivado Claro Pues motivado Vamos a dar una vuelta para el Salar del Huasco Ya El Salar del Huasco El Salar de Surire El Salar de Surire Llegamos a los Canis Lugas Luego bajamos al Salar de Surire Termas de Pollo Quieres Termas de Pollo Quieres Ah, bueno, es para viajar Sí Oye, pero Chiquillo, entonces Oye, otra cosita más que vi Y ya nos tenemos que ir Tela con yoga Yoga con telas No, no, no Lo que pasa es que Lo que hacen ustedes en el bloque En el bloque, no Lo que pasa es que Uno hace el taller de yoga Otra cosa es el taller de tela circense Ah, hay dos Sí, no, y hay un taller de escalada también Nos dedicamos a diferentes talleres Y hacer esta parte también del muro A 500 pesos Que es muro libre La gente puede ir, puede aprender ¿Y los talleres de tela circense? ¿También son con aporte? Eso también tiene un costo Pero tiene un costo que abarca Todo, ocupar todo el mes el lugar Ya, perfecto Ya, ya, ya Bueno, para eso Y para más información ¿Hay redes sociales? ¿Dónde ubicarlos? Sí, estamos en Facebook Ya Como Andino Bloque Ya Ahí también aparecen los números de teléfono De la gente que hace los talleres Y también, bueno Nos encontramos en Ramírez 714 Ramírez 714 Oye, en pleno centro Sí Esquina Thompson Es que, ah, ya Oye, es que lo que pasa es que veo un lugar tan grande y no me lo imagino por ahí ¿Es una casa? Bueno, tú ves una puerta blanca con letras naranjas O sea, con números naranjos y tú entras y vas a ver un pasillo muy largo Pero al final Ah, bueno, es casa antigua Sí, al final está el muro, están todas las cosas Está todo el tal bloque andino esperando a los talleres Ya, entonces El domingo 11 de la mañana no se lo puede perder Escalada, yoga y vida sana en mi región Comienza este domingo que va a estar itinerando por Pica, Alto Hospicio Iguara Iguara Claro Y eso, bueno, las fechas yo creo que la gente puede meterse a las redes sociales Y ahí Exactamente Enterarse Estamos confirmando las fechas y el lugar en los comunales También tenemos una página en Facebook que es para el evento de Escalada Yo Vivía Sale en mi región en donde estamos dando toda esta información Ah, perfecto Ya, entonces Domingo desde las 11 de la mañana puede ir a hacer escalada Puede ir a hacer yoga, entretenerse Va a ser totalmente inclusivo Si usted también el hijo o la hija quiere vivir esta experiencia Llévelo porque es bastante bonito Y bueno, también puedes conocer amigos Hacerse de más redes, ¿no? Conocer a más gente Así que es una bonita oportunidad para que Este domingo vaya También Bloque Andino lo encuentra en Ramírez 714 714 Por si le gustó, le interesó Vaya entonces a pasar un ratito agradable Y también a hacer ejercicio, ¿por qué no? Exactamente Chiquillos, les agradecemos la venida Qué rico que hayan venido a difundir este proyecto Súper bonito Donde están todos invitados Que les vaya muy bien Muchas gracias Igualmente Ahí están entonces Cindy Faúndez y Juan Andrés Lazo Integrantes del Bloque Andino Que vinieron a contarnos respecto De este proyecto que comienza este día domingo No se lo pierdan, están todos invitados Vamos a una pausa Y ya regresamos con más El Gikari Hacerla Y ya regresamos con más Y ya regresamos con más ¡Súper bonito! Gracias.